Hola, soy Rodrigo. Y yo soy Yalal. Y esto es El Troque. El programa en donde, troqueando, ayudamos a quien ayuda. Y lo más importante es la persona. ¡Bienvenidos! Y en esta ocasión, El Troque comienza en la parroquia El Buijo. Cantón San Morondón, provincia del Guayas. Y nos daremos cuenta que las volquetas no solamente ayudan a construir una casa, sino que las decisiones ayudan a construir una casa. Y conoceremos a Belén y Roberto. ¿Quiénes son ellos? El E. Yo me llamo Roberto Miranda. Tengo 45 años. Soy chileno. Yo soy María Belén Salcedo. Tengo 29 años. Y este tarremoto se llama Fabiana Miranda Salcedo. Es la fusión de Roberto y mía. Bueno, Grace es una señora que yo conocí en un momento de desesperación. Mis papás no viven acá. Los papás de Roberto menos. Están en Chile. Entonces, no teníamos con quién dejar a Fabiana. Un día, fui a este pueblito llamado El Buijo, que queda muy cerca de nuestra casa. Y vi a una señora y le pregunté si conocí a alguien que quería trabajar. Caminaba hacia mi auto, caminaba la hija de Grace. Y ella me dice, ah, yo le voy a preguntar a mi mamá. Y realmente sí, le preguntó a su mamá. Y dijo, sí, yo quiero trabajar. Y así fue como la conocí. Y bueno, ahora estamos, ya llevamos algún tiempo con ella. Sí, realmente nos hemos acoplado muchísimo, más que nada a la fábrica. Un día Belén me dice, bueno, tú sabías que Grace no tiene casa. O sea, ahí es donde te llega el corazón. En realidad, tú dices, ¿cómo tú vives? Que es una persona que además ya es parte de la familia. Está todos los días con tu hija. Entonces, ¿cómo puedo ayudarla? Porque en realidad son cosas básicas, ¿no? De uno llegar a su casa, estar tranquilo. Y sobre todo de la seguridad de poder vivir y convivir con tus hijos. Roberto se iluminó, empezó esta campaña de la nada. Fue un día que vine a almorzar y solamente estaba Grace. Entonces, fue un impulso. Porque yo le dije, póngase ahí, por favor. Estaba justamente con su hijo. Le dije, le voy a sacar una foto. Me dice, ¿para qué? Tranquila, yo tengo algo que tengo que hacer. Entonces, le saqué una foto, me senté y reacté, digamos, en lo que me nació en ese momento del corazón. Mi mensaje era a toda la gente que todos tenemos una Grace en la casa o una Grace cerca. Y lo publiqué y lo tallé. Tallé la foto de ella con su hijo. De ahí a la noche o al otro día teníamos 40 diferentes mensajes de diferentes personas. Inclusive hay gente que no conocíamos que nos estaba ayudando a aportar. O sea, les llegó el mensaje. Han habido donaciones de 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares. Nos han ofrecido muebles, cocinas, televisores, camas, literas, etc. Entonces, creemos que lo más difícil es llegar a la meta de una casa. Entonces, ese es nuestro propósito. Esta campaña la partimos hace tres meses y estamos peleando por lograrlo. Grace yo creo que representa a mucha gente. No pedimos nada a cambio. Nada es para nosotros, es para una persona que lo va a agradecer quizás toda su vida. Pero le vamos a cambiar su vida. Estamos aquí con los panas de Grace. Y bueno, uno de los objetivos que tenemos aquí como en el trueque es queremos ayudar a quien ayuda. Y realmente, ustedes han comenzado algo que les nació un día. O sea, simplemente, bueno, tú eres publicista, tú trabajas de una farmacéutica y más o menos como el cacho, un publicista, una farmacéutica y un pastuso, deciden y hacen una campaña en Facebook. Falta el pastuso. Falta el pastuso. No, para eso estamos nosotros. Pero deciden hacer algo en Facebook. Y así nace. O sea, tú escribiste nada más, abriste una página o qué hiciste, simplemente escribiste en tu muro. Escribí en mi muro, sí, sí, sí. Y empezó a hacerse como viral, empezó a moverse uno tras otro y a la final te sorprendiste del resultado. Pedimos que lo compartieran y lo empezaron a compartir además. Entonces, no solamente de acá, ya empezó a salir como a otros países. Pero te sorprendiste el resultado, pero no es suficiente para lograr el objetivo final. No, lamentablemente, a todos nos cuesta meternos la mano en los bolsillos y aportar con algo más de lo que podríamos. Entonces, si nuestra meta es mucho más ambiciosa. Oye, pero ¿cuánto tiempo van con esta campaña? ¿Desde febrero o partimos? Fin de febrero. Algunos meses. Algunos meses, sí. Pero han tenido respuesta. En todo caso, ha sido favorable la respuesta. Y lo importante también es tener esta participación de todos. O sea, capaz es muy fácil para Bill Gates coger y decir, tome, tome, tome. Pero no se trata de eso, se trata de compartir con todos. Sí, creemos que también es más valorable que hacerlo de esa forma, que cueste, ¿no? Que cueste, ahí acabo de decir algo. Hay que dar hasta que duela, ¿o no? Porque si no, es chiste. ¿O no? Hay que dar hasta que duela. Es cierto. En todo lado, menos en la penitenciaría, hay que dar hasta que duela. Entonces, nosotros decimos, si quieres celeste, que le cueste. Pero no es cuestión solo de dinero. Sino es cuestión de... Es una cuestión amplia. O sea, al final, es decir, ahí esta historia, ¿qué puedes hacer tú? Claro, yo pienso que cada... Yo pienso que más ayuda el que quiere que el que puede. Porque realmente... Perdón, pero está... Más ayuda el que quiere que el que puede. ¿Nos pueden mostrar qué es lo que hicieron? Claro, por supuesto. ¿Dónde está? ¿Tiene culpa? Para acá. Bueno, este es el post para poner bien, ¿no? Así se dice, ¿no? De hecho, en tu... Este es el original, digamos. En tu Facebook personal. En mi Facebook personal. Sí, desde ahí... ¿Y cuántos aviones tienes? 2014. Bien, bien. Hay gente que nos ha comentado de otros países. De hecho, hubo alguien que nos ofreció comprar cosas apenas tuviésemos... Porque la campaña es para lograr una casa. Nosotros dijimos, si eres arquitecto, si eres diseñador o constructor, ayúdanos también. Porque para... Yo no construyo casas, Belén tampoco. Pero te pusiste una meta de tiempo, o sea, decir, de aquí a... Para recapitular y volver a decir, vean, tratemos de llegar o estabas viendo, vamos a ver qué pasa de aquí adelante y qué pasa, hasta cuándo. Sí, no. En realidad, no pusimos meta de tiempo. Dijimos que fluya y veamos hasta dónde porque tampoco podemos presionar a la gente. Queríamos que... Y por eso estamos aquí. Porque es un tanto que nos enteramos de alguna forma. Nosotros también nos enteramos de alguna forma y lo que nos... Y por el Facebook. Y por el Facebook. Si es que pasan metidos en el Facebook. Ahí está. Nuestra productora pasa metida en el Facebook. ¿Y eso que usted le critica al Facebook y le odia al Facebook o de a Zuckerberg? No, no le odia a Zuckerberg porque como dice la canción, solo se odia a lo querido. Nosotros estamos aquí ¿por qué? ¿Por el Facebook? ¿Por qué? No, no, no por el Facebook. Estamos aquí por esos y por Greys. Y algo muy importante. Ustedes comenzaron algo y nosotros queremos ser claros. Ustedes desde donde están han comenzado una campaña para ayudar a alguien más. Si todos hiciéramos eso, imagínense, cada uno de nosotros desde donde estamos ayudamos a uno más y estamos al otro lado. Entonces, pues estamos bien, ¿no? No, no, son palabras. Eso traducido a hechos, hay que hacerle... Eso, de like a la realidad. De like al do. De like al do. De dicho al hecho. De eso. Entonces, nosotros queremos colaborar, tenemos un programa que se llama el trueque. Entonces, queremos truequear diferentes cosas. A ver a dónde llegamos. O sea, tenemos que llegar a una casa. A ver a dónde llegamos. O sea, nuestro objetivo es la casa. O sea, vamos por la casa. Pero tenemos que empezar con algo. Ahora ya vamos. Tenemos que empezar con algo. ¿Qué tienen ustedes que nos puedan dar para nosotros comenzar a truequear? Mira, yo tengo algo que es, que tiene un valor sentimental muy grande para nosotros, pero muy grande. Grace le hizo un regalo a la Fabi y fue este monito. Pero tiene un significado muy valioso para nosotros porque a ella esto le costó más de lo que podría costar algo. Es algo valioso. Es algo valioso para Grace. Para nosotros. Para ella, para ustedes. Para nosotros. Para la Fabi. Porque esto es esfuerzo de ella. O sea, esto es tal vez una semana de sus hijos sin comer o no comer pollo y tener que comer arroz con plata. ¿No? ¿Qué sé yo? Me estoy inventando. Pero, pero sí. O sea, para ella sí es, esto es mucho sacrificio y por eso tiene un valor sentimental muy grande para nosotros. Entonces empezamos el proje con esto. Empezamos el proje con esto y aquí viene. ¿Ustedes creen que de aquí sacamos una casa? Sí, yo creo que sí. ¿Es el reto? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que con el amor y cariño y el apoyo de la gente de corazón grande podríamos lograr mucho más que una casa y una casa ojalá nuestro deseo es que esto y su programa y lo que ustedes quieran hacer se convierta en cambiar una nación. Es que a la final... Mucha... ¿Qué viste? No se usaba pensando en el almuerzo y no estaba... Pero es que a la final Grace va a comprar su casa. Sí. A la final Grace va a comprar su casa. Grace va a comprar su casa. No, y además hay un montón de... Las cosas... lo que importa de las cosas son el sentimiento que uno pone aquí y más que una casa para ver lo que estamos a tratar de conseguir es un hogar. O sea, las cuatro paredes pueden ser, digamos, básicas, pero lo que necesitamos es un lugar donde ella esté junto con sus hijos y necesitamos un hogar. Lo último que necesitamos es que nos certifiquen que esto es de... Claro, porque... Lo que pasa es que nosotros en esta vida hemos encontrado full fanfarrón, entonces necesitamos certificación, papeles. Entonces, Beto, el Betero. Es Beto. Entonces, ya. Entonces, ahí, con buena letra, por favor. ¿Quién tiene mejor letra? ¿Colegio Monjas? Roberto, Roberto. ¿Ah, sí? ¿Colegio Monjas? ¿De curas? ¿No? Bueno. Está bueno. Vamos de ahí. Más que una casa son muy caras. Vamos de ahí. Dicenos suerte. Chau. Chau. Suerte. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos de ahí. Nos riendo. Vamos. Hoy vamos a truequear con la flor de Guayaquil, Flor María Palomeque. Es Flor María Palomeque, Guadamut. Nací en Guayaquil. Tengo 34 años. Estamos con un trueque. Grace le regaló este monito a Fabiana, la niña que pide que quiere mucho. Es muy especial porque ella, con mucho esfuerzo, mucho cariño, compró esto para Fabiana. Te venimos a truequear por algo. Gracias por ver el video.